Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional, martes 27 de octubre de 2020. Alegatos de admisibilidad, roles 93.34 y 93.35. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 2, 11, 41 de la ley 19.880 establece la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado. Tiene la palabra el rector Tolino Rizzo. Muchas gracias señora Presidenta. Certifico que esta sesión de sala se integra de manera remota por la ministra señora Bram Presidenta, los ministros señores García Letelier y Pozo y la ministra señora Silva. Por resolución de la segunda sala de esta magistratura de fecha 22 de octubre del año 2020, se llamó a las partes a alegar en vista conjunta para resolver acerca de la admisibilidad de los requerimientos de inaplicabilidad presentados en las causas roles que previamente se han referido. Ambas causas dicen relación con la sustanciación de recursos de protección presentados con motivo de resoluciones exentas de la Universidad de Santiago de Chile que comunicaron el término anticipado de contratas de académicos del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. En ambos casos, el recurso de protección ha sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago desestimando la existencia y legalidad de las resoluciones antes aludidas en razón de la naturaleza transitoria de los cargos a contrata. Seguidamente han sido presentados recursos de apelaciones pendientes de resolución ante la Corte Suprema en ambos casos. Sostienen las requerentes que se cumplen los requisitos para declarar la admisibilidad de los requerimientos incubados al no verificarse causales de inadmisibilidad de aquellas contempladas en la normativa orgánica de esta magistratura. Así, en particular, estiman fundados los nivelos en torno a la estructuración argumentativa de un conflicto constitucional. Se cuestionan en la especie los artículos 2, 11 y 41 de la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, que sostiene, a su juicio, hacen aplicable la obligación de fundamentar como acto administrativo su decisión desvinculatoria de los académicos recurrentes de protección. Expone así que se genera en la especie un conflicto constitucional en relación a los artículos 1º, inciso 3º, 19, 2º, 24 y 38 de la Carta Fundamental. El artículo 1º, inciso 3º de la Constitución es lo relativo a la autonomía universitaria en cuanto a la decisión de no renovar una contratación se define según su reglamentación y políticas internas, atentando contra ello la aplicación de esta normativa cuestionada. A su vez, señala infringido el artículo 19, número 24 de la Constitución, las normas limitan la autonomía presupuestaria de la universidad. Señala que no podría regular cupos y remuneraciones de académicos, así como sus ingresos y permanencias, con motivo de aplicación de aquellas disposiciones. El artículo 38 de la Carta Fundamental también es invocado como infringido en este caso. Se ataca la libertad de determinar el funcionamiento de sus unidades académicas, lo que incluye la contratación de los académicos de acuerdo a los reglamentos que se encuentran vigentes. Y por último, señala que se infringe igualmente el artículo 19, número 2º de la Constitución, en cuanto a las universidades debe dárseles un trato diferenciado en relación a los otros órganos del Estado. Se ha conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente y así las partes requeridas, a fojas 88 y 86 respectivamente en estas gestiones judiciales pendientes, han hecho presente que existe una problemática de índole formal en relación a ambos niveles, en cuanto a los certificados acompañados no provienen del Tribunal actualmente sustanciador, esto es la Corte Suprema. Asimismo, esta parte viene a referir de que en ambos casos los preceptos cuestionados no resultan decisivos en la resolución del asunto litigado y que por lo tanto concurre la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5º de la normativa orgánica que rige esta magistratura, pues la decisión, discusión, más bien planteada en los recursos de protección, dice relación en realidad con la vulneración de garantías fundamentales, por lo cual no será decisivo en la resolución del conflicto. Esto junto se le puede relatar, señora Presidenta, para efectos de esta sede de admisibilidad. Gracias. Por la requerente, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Natalia Muñoz. Su micrófono. Sí. Ahí está bien. Muchas gracias. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a solicitar, en alegar por la requerente, solicitando se declare admisible el requerimiento planteado por las siguientes razones que paso someramente a exponer. La resolución del caso respecto al cual se solicite, se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ciertos preceptos, implica necesariamente la aplicación decisiva de los artículos 2, 11 y 41 de la ley 19.880 de procedimiento que establece las bases de los procedimientos administrativos. Ello, por cuanto lo que se ha sometido a decisión por la parte recurrente en aquellos recursos de protección, es justamente la falta de fundamentación de los actos en virtud de los cuales no se renovó la contrata de ciertos profesores que trabajaban en la Universidad de Santiago de Chile. Y en ese sentido, lo que se ha invocado, justamente por la parte recurrente, es que no se cumpliría con el deber de fundamentación de los actos administrativos que emanan justamente de la aplicación de la ley 19.880. Y en virtud justamente de lo señalado, y esto ha sido ratificado en todas las sentencias emanadas de la excelentísima Corte Suprema, en casos de protección similares al que se ha planteado en la especie, justamente se ha declarado dichos actos como ilegales arbitrarios en su caso cuando esos actos no resultan debidamente fundamentados y en ese sentido incumplen lo dispuesto en el artículo 11 y en el artículo 41 de la ley 19.880. De hecho, estos dos recursos, por lo menos en la sede, digamos, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, fueron ganados por la Universidad de Santiago en el sentido justamente de que la Ilustrísima Corte estimó que ambos actos estaban debidamente fundamentados, es decir, dio aplicación a la ley 19.880 en los dos casos concretos. Por el contrario, la apelación que está actualmente para ser vista ante la excelentísima Corte Suprema, interpuesta por la parte contraria, señala justamente que esos actos serían infundados por cuanto no se darían los presupuestos que se invocan justamente en los actos desvinculatorios y por ello se estarían vulnerando los artículos 11 y 41 de la ley 19.880. Hemos señalado que estos preceptos son fundamentales para la resolución de este asunto, digamos, de estos asuntos pendientes por lo siguiente, el artículo 2 de la ley 19.880 señala expresamente que esa ley va a ser aplicable a una serie de órganos públicos que son los que la mayoría de nosotros consideramos como tales y no se pronuncia de manera expresa respecto a las universidades públicas, a las universidades estatales. Y de hecho se ha estimado que es aplicable esta norma a esas universidades justamente por lo señalado en el artículo 2 de la ley 19.880 que señala que esa ley, además de los órganos que expresamente señala, va a ser aplicable también a otros órganos que ejerzan funciones administrativas. Nuestra tesis es que precisamente las universidades públicas que están dotadas de un régimen de autonomía que tienen normas expresas, particulares, que las rigen, que tiene una ley especial destinada al efecto y que tienen además procedimientos internos para la desvinculación de sus funcionarios que se rigen por principios y por elementos diferentes a los que son considerados respecto a la generalidad de los funcionarios públicos justamente porque los profesores no ejercen funciones administrativas sino que ejercen funciones de educación, de extensión, de investigación que son completamente distintas a aquellas propias de la función administrativa normada ciertamente por un conjunto normativo que es muy diferente al de las universidades estatales. De allí que sea fundamental para la resolución respecto a la legalidad o ilegalidad de estos actos desvinculatorios de estos profesores que más bien corresponden a la no renovación de sus contratas con el ente universitario resulta fundamental para resolver el asunto planteado justamente la aplicación de estos tres artículos contemplados en la ley 19.880 y particularmente un debate de fondo tremendamente importante que es definir si las universidades públicas son consideradas para estos efectos como entidades que ejercen función administrativa que es justamente la tesis que estamos sosteniendo en el sentido de que sus funciones son completamente diversas y ello fundamentalmente por lo establecido en el artículo 38 de la constitución en el artículo 19 y en sus numerales referidos al derecho de propiedad y en particular por la autonomía de la cual están dotadas los cuerpos intermedios y que en el caso de las universidades públicas implica la aplicación de una serie o un conjunto de normas que son completamente diversas a las que se aplican a los órganos administrativos propiamente tales. En este sentido por lo tanto los preceptos que han sido cuestionados en su constitucionalidad la aplicación al caso concreto tienen efectivamente y van a tener efectivamente aplicación de hecho lo tuvieron en la sentencia de la ilustrísima corte de apelaciones y también son invocados por la parte recurrente en su escrito de apelación van a tener aplicación al caso concreto y van a ser decisivos en la resolución del asunto que ha sido sometido a conocimiento porque es el fundamento de la petición que hace la parte recurrente en cuanto que efectivamente se declare que la actuación de la universidad ha sido ilegal y arbitraria y en ese sentido se cumplen los presupuestos señalados para recurrir de inaplicabilidad en relación a estas normas y respecto al segundo aspecto que ha sido señalado por la parte por la parte digamos por la parte contraria en su escrito hemos de señalar que nos hemos visto sometidos a una situación que no tiene solución o al menos yo no la veo por parte de un abogado en qué sentido en la causa 9333 de 2020 que era otra desvinculación de otro de los funcionarios que también se ganó en la ilustrísima corte de apelaciones justamente porque se estimó que el actor ha fundado y en definitiva en esa causa su señoría excelentísima solicitó porque se acompañó también un certificado de la ilustrísima corte de apelaciones cuando se presentaron estos requerimientos la causa se encontraba para ser elevada y se encontraba en las ilustrísimas cortes ya había sido resuelta pero no había sido elevada a la excelentísima corte suprema y por eso el certificado se solicitó en la sede en que estaban materialmente las causas pero tuvimos una situación mucho más compleja que es una situación de hecho y que normativamente nos dificulta mucho la situación concreta y esta situación es la siguiente en la causa 9333 de 2020 en la cual su señoría excelentísima nos apercibió a presentar certificado emanado me imagino por la excelentísima corte suprema además en dicha sede las partes habían solicitado legatos tanto nosotros como la contraria se habían acompañado documentos se había por nuestra parte solicitado la emisión del certificado y lo que hizo la excelentísima corte suprema y lo hizo también en una causa anterior referida a Lusachi por eso se pidió la certificación en la ilustrísima corte fue sin resolver nuestra solicitud de certificado proceder a la vista de la causa la causa se vio se nombró el ministro encargado de la redacción del fallo se dejó en estado de acuerdo y conjuntamente con ver la causa se resolvió que se nos diera el certificado incluso nosotros para evitar que eso pasara acompañamos la resolución de su señoría excelentísima que decía que la causa que decía que no se iba a pronunciar sobre nuestro requerimiento hasta que no acompañásemos un estado actualizado y la excelentísima corte suprema en lugar de emitir el certificado vio la causa la dejó en acuerdo y nombró ministro redactor en las dos causas que actualmente su señoría excelentísima está viendo nosotros también pedimos la certificación ante la excelentísima corte suprema y la excelentísima corte suprema nos dijo que no a lugar por ahora o sea no nos puso eso sino que nos puso que esté a lo resuelto en lo referido a la suspensión del procedimiento por lo tanto estamos en una situación de imposible resolución si pedimos el certificado ante la excelentísima corte y esto nos pasó en dos causas la excelentísima corte vio el caso antes de proveer nuestro escrito en el cual solicitábamos que se emitiera el certificado y lo que hizo fue ver la causa dejarla en acuerdo nombrar el ministro y luego decir que se nos diera el certificado con lo cual entramos en la discusión si existe o no existe litigio pendiente respecto del cual interpone la inaplicabilidad por lo tanto con esa gestión material con esa forma de proceder se nos está negando el acceso a su señoría excelentísima ¿por qué se nos está negando el acceso? porque la causa se ve antes de emitir el certificado que estamos pidiendo y eso fue lo que nos pasó en la causa 9333 de este año pedimos el certificado tal como su señoría nos lo solicitó lo pedimos en tiempo y forma apenas salió la resolución de su señoría excelentísima pedimos emitir el certificado por la excelentísima corte suprema y la excelentísima corte la causa no estaba en tabla la causa no se iba a ver la incorporó a la tabla la vio inmediatamente y procedió efectivamente a nombrar un ministro para redactar la sentencia con lo cual entramos en la discusión si estamos frente todavía a un litigio pendiente o no para efectos de recurrir ante su señoría excelentísima por lo tanto en esa circunstancia habiendo pedido los certificados en la excelentísima corte en las dos causas respecto a cuyas admisibilidad se está comentando ahora si su señoría excelentísima deja sin efecto la suspensión nuestro justificado temor es que la corte suprema la excelentísima corte suprema nuevamente vea las causas y en definitiva las deje en acuerdo o incluso las falle en el acto porque por la complejidad del asunto imaginamos que la dejó en acuerdo y luego emite efectivamente una semana después el certificado que estamos pidiendo con lo cual nos niega el acceso a su señoría excelentísima si su señoría nos volviera a percibir acompañar el certificado de la excelentísima corte suprema nos podríamos ver exactamente en la misma situación en la cual nos vimos en la causa 9333 2020 de hecho en esa causa tuvimos la prevención de acompañarle a la corte suprema la resolución de su señoría del tribunal constitucional en que nos pedía o nos apercibía actualizar el certificado por lo tanto la excelentísima corte estaba en pleno conocimiento de que teníamos esta presentación efectuada además en el expediente constaba la certificación de la ilustrísima corte y sin embargo en vez de emitir el certificado vio la causa y luego ordenó emitir el certificado correspondiente con lo cual no pudimos cumplir con el apercibimiento que su señoría nos planteó y además emitió el certificado una semana después con lo cual ni siquiera pudimos acompañar el certificado en que decía que efectivamente la causa ya había sido sometida a conocimiento entonces estamos en una situación material que resulta de muy difícil resolución para este caso concreto de hecho en las dos causas pedimos que se certificara que se emitiera el certificado correspondiente ante la excelentísima corte y dicho certificado no fue emitido por estar las causas suspendidas por lo tanto al haberse interpuesto estos recursos al estar pendiente la causa ante la ilustrísima corte de apelaciones cumplimos naturalmente con lo dispuesto en la norma porque si la causa no había sido elevada mal podría haber certificado un tribunal que en ese momento no estaba conociendo de la materia en comento por lo tanto esta parte ha dado cumplimiento a todas las normas relativas a los requisitos para la interposición de los presentes requerimientos y por lo tanto solicitamos a su señoría excelentísima que se declare su admisibilidad especialmente por la relevancia del asunto de fondo además que se va a discutir en estos expedientes muchas gracias su señoría gracias a usted por las partes requeridas Serafima Chilcoa y David Klinowski y hasta por 10 minutos tiene la palabra don Claudio Verdugo gracias señora presidenta con la venida de su señoría excelentísima alego en representación de doña Serafima Chilcoa y don David Klinowski académicos de la Universidad de Santiago en los requerimientos de inaplicabilidad de los artículos segundo decimoprimero y cuarenta y uno de la ley de 19.880 interpuesto por la Universidad de Santiago solicitando que estos sean declarados inadmisibles de acuerdo a los siguientes fundamentos en primer lugar ambos requerimientos no cumplen con lo dispuesto en el número 5 del artículo 84 de la ley orgánica constitucional de este excelentísimo tribunal que dispone que cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no va a tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto en las gestiones pendientes en que inciden estos requerimientos ninguno de los preceptos impugnados ninguno resulta decisivo para la decisión del asunto controvertido por cuanto los argumentos centrales en las respectivas acciones constitucionales que hoy conoce la excelentísima Corte Suprema dice en relación con la infracción a normas del estatuto orgánico de la Universidad de Santiago contenido en el DFL número 149 de 1982 del Ministerio de Educación especialmente su artículo 27 que al enumerar las atribuciones de los consejos de facultad en su letra D señala que este cuerpo colegiado tiene como atribución comillas proponer al rector la creación y reorganización de las estructuras de la facultad ¿por qué tiene importancia esta norma? porque mis representados a mis representados se les puso término anticipado su contrata como académicos de la universidad fundado en una supuesta reestructuración pues bien esa reestructuración no existe pues nunca fue consultado el consejo de la facultad de acuerdo a esta norma el consejo de la facultad de administración de economía no ha propuesto reestructuración ni reorganización alguna de la unidad académica y ese es el fundamento de las acciones constitucionales no se cumplió con este requisito previo que ordena el estatuto de la universidad lo que ocasiona y lo que se argumentó en las acciones constitucionales es que los actos administrativos respectivos sean impugnados por ilegales y arbitrarios y además vulneratorios de las garantías constitucionales que en ambos recursos se señalan es decir aquí el argumento central es la vulneración de las normas del estatuto de la universidad de santiago eventualmente también podría vulnerar normas de la 1880 pero como un dato o como aplicaciones accesorias en segundo término ambas acciones interpuestas se funden en la infracción del principio de confianza legítima que la excelentísima Corte Suprema como lo ha sostenido reiteradamente la excelentísima Corte Suprema que significa que sea un funcionario el que se renueva en su cargo a lo menos en dos anualidades completas tiene la legítima expectativa de proyectar su continuidad en el trabajo a menos que exista una causal objetiva de cese es un verdadero axioma ha sostenido la Corte Suprema que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado este límite se transforma en una relación indefinida esto mismo se ha sostenido en sede administrativa por la Contraloría General de la República a partir del dictamen 85.700 de 28 de noviembre del año 2016 que incluso se aplica a funcionarios a contrata de la misma manera como consecuencia de lo señalado precedentemente el requerimiento de inaplicabilidad de la contraria no cumple con el número 6 del artículo 84 de la ley orgánica de este tribunal no existe fundamento plausible en los requerimientos que nos ocupan se sostiene en su pretensión principal es que de aplicarse las normas de la ley 19.880 se atentaría contra el principio de autonomía universitaria se dice pues bien la verdad es que la autonomía universitaria como su señoría los conoce sobradamente no tiene carácter constitucional y en el ejercicio de esa autonomía especialmente las universidades estatales o públicas están sujetas al cumplimiento de la constitución y las leyes estas universidades no son un estado dentro del estado ni gozan de privilegio alguno están sujetas al derecho a la igualdad ante la ley y no pueden ser entidades privilegiadas en desmedro de los demás o de los demás ciudadanos u otras agentes similares es así como el artículo 104 inciso segundo del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del ministerio de educación conocido como ley general de enseñanza define la autonomía universitaria como comillas el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo de conformidad a lo establecido en sus estatutos y según sus finalidades para el caso de la USACH esto está en el decreto con fuerza de ley 149 como lo señalé cuyo artículo 27 es la norma legal fundamental en las acciones constitucionales invocadas en las acciones constitucionales en este orden de ideas su señoría es sorprendente que el rector de la universidad de Santiago y sus asesores jurídicos se hayan olvidado de un fallo de este excelentísimo tribunal en esta materia que tiene relación con la autonomía universitaria en el caso de la universidad de Chile y cuyas conclusiones son completamente aplicables a la universidad de Santiago este fallo en la causa 18.892 2011 el tribunal mediante este tribunal mediante sentencia de 17 de noviembre del 2011 rechazó el regimiento de inaplicabilidad presentado por el rector de la universidad de Chile de la época precisando los límites de la autonomía universitaria en dos considerandos en el considerando séptimo y en el considerando octavo que es lo que dicen estos considerando que el principio de juridicidad a que están sometidas las personas jurídicas administrativas por mandato de los artículos 6 y 7 del texto constitucional no significa que deban sumisión solo a las normas imperantes en el área de su respectiva especialidad puesto que aquí él abarca todo el ordenamiento jurídico con su integridad así las universidades estatales deben someter su acción a la constitución ya las normas dictadas conforme a ellas sean estas generales o específicas en esta lógica el artículo 88 de la ley 18962 orgánica constitucional de enseñanza actual artículo 113 del defile número 2 del ministerio de educación de 2009 acota que estas entidades existentes al 31 de diciembre de 1981 se regirán por las disposiciones que indica y por las leyes que hagan referencia a ellas ya que si este precepto se interpreta coordinadamente con el contexto en que sea incerto parece claro su reducido objeto consistente en delimitar cuáles normas vigentes del sector educacional rigen a las universidades estatales en este específico campo de acción y agrega sin que quepa entender por ende que su propósito haya sido eximirlas de la obligación de sujetarse a las demás leyes generales que disciplinan a la administración del estado este es el considerando séptimo del fallo en la causa que señala y considerando octavo señala que tampoco la autonomía o independencia frente al poder central con que cuentan para actuar estas entidades administrativas descentralizadas pueden concebirse en contradicción con la plena vigencia del nombrado principio de juridicidad de esta forma la autonomía académica económica y administrativa que su estatuto orgánico contenido del EFL número 3 del Ministerio de Educación de 2006 estatuto de la Universidad de Chile debe entenderse con el alcance que a estas especies de autogestión le otorga el artículo 104 del citado EFL número 2 ninguna de las cuales conlleva la posibilidad de marginarse de las normas generales aplicadas a la administración finaliza considerando octavo diciendo que tales atributos legales aun cuando pudieran considerarse vínculos de alguna manera con la libertad de enseñanza asegurada en el artículo 19 número 11 de nuestra carta fundamental no permiten inferir una autonomía constitucional de que serían titulares las universidades estatales ni facultan suponer que habría de regirse por un estatuto cerrado que más allá del campo educativo tendría que reservarles un régimen legal separado del resto de la administración del estado esto señala el fallo de este excelentísimo tribunal del año 2011 que cité quiero mencionar brevemente lo que señaló mi contradictora en la mitad en la parte final de su alegato estos dos académicos forman parte de un grupo de cinco que fueron exonerados de manera arbitraria de la universidad de Santiago yo represento a cuatro uno de ellos el profesor Diego Barría recurrió a la Contraloría General de la República para imponer su vestido la Contraloría General de la República determinó en un dictamen reciente del mes de junio o julio no lo recuerdo exactamente que efectivamente la exoneración del profesor Barría vulneraba el estatuto orgánico de la Universidad de Santiago que es lo mismo que se piden las protecciones invocadas por esta parte y señaló además otra serie de consideraciones respecto del actual arbitrario de la universidad respecto de ese tema que es idéntico al que nos ocupa en este caso de los otros dos que yo represento efectivamente son dos causas que están para fallo en la selectísima Corte Suprema en apelación de recursos de protección pero lo que la contraria no señala y que lo señala como cuestionándolo es que las dos causas ingresaron a la Corte Suprema siguiendo el conducto que debían seguir si efectivamente ella no pudo prosperar en sus gestiones probablemente se obedece a una propia actuación no me atrevería a calificarla pero hacer un reclamo ocupando la mitad del alegato en eso me parece impróprio respecto a los otros dos casos que son idénticos a los que están para fallo en la Corte Suprema e idénticos al que está en sede administrativa es que son los que nos ocupan el día de hoy finalmente su señoría quiero decir que por las razones expuestas solicito su señoría excelentísima declarar inadmisibles los requerimientos ingresos 93, 34 y 9, 35 del año 2020 es todo cuanto puedo señalar gracias señora ministra señores ministros tienen preguntas a la señora al señor abogado no hay preguntas no vendo más preguntas ha terminado los alegatos de admisibilidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes hasta luego hasta luego buenas tardes gracias